Bienvenidos a Alta Definición Episodio 32 y este episodio está dedicado a una película de terror que no estoy muy seguro de lo que provocó en mí pero que los críticos del mundo están adorando me refiero a la versión corregida y mejorada de El Cementerio de Mascotas El Dr. Louis Creed se muda con su esposa Rachel, sus dos hijos pequeños Ellie y Gage y el gato Church a un pueblito escondido en la profundidad de los Estados Unidos llamado Maine y si el nombre no les suena pues déjenme decirles que Maine es el lugar donde muchas de las historias del escritor Stephen King se desarrollan Carrie, ESO, Dreamcatcher, Geralt's Game, Stand By Me, The Shawshank Redemption, Misery y Fin Si eres amante del terror y quieres pasarte unas vacaciones de miedo ya sabes a dónde ir pero bueno que me salgo del tema Los Creed descubren un misterioso cementerio para las mascotas de los vecinos en el bosque localizado justo detrás de su nueva casa y este cementerio, porque así lo escribieron los niños esconde un secreto que Judge, el viejo y solitario vecino de al lado, no supo guardar lo que desencadena una serie de desafortunados sucesos Yo soy uno de esos que vio la película original de 1989 cuando era un niñito la vi con mi abuelita un viernes en la noche por el canal 5 y recuerdo que terminamos bien impresionados con el final y no nada más mi abuela y yo, todos mis compañeros del colegio no hicimos nada más que hablar del cementerio de mascotas por más de una semana y para aquellos que teníamos una videocasetera rentar y disfrutar del cementerio de mascotas con un grupo de amigos se volvió casi en un rito para muchos pre-adolescentes y adolescentes en los años 90's porque no podemos negar que el cementerio de mascotas es una de las mejores y más oscuras historias de Stephen King que habla de uno de los temas más sensibles para el ser humano la pérdida, el duelo y el luto ya saben que a mí no me gustan los refritos o remakes de las películas que son una calca de la versión original pero este remake se me antojaba como una oportunidad para poder corregir los errores de aquella versión de 1989 que ahora noto como adulto y no me equivoqué pues la versión dirigida por Kevin Koch y Dennis Whitmire funciona como un moderno relato de terror que si bien toma los puntos principales del material literario se atreve a hacer cambios que se sienten originales y efectivos estos cambios van más allá de la adaptación de la historia a los tiempos modernos más bien se eliminan algunos personajes y subtramas uno de los vicios de Stephen King como escritor y se da el tiempo para profundizar en los personajes principales sus miedos y su contacto con la muerte aunque debo aclarar que la última tercera parte de la película es un absoluto borrón y cuenta nueva que en mi muy humilde opinión es lo más intenso e interesante de toda la película hay algunas escenas digitales que me parecen un poco desafortunadas pero en general creo que la película es acertada al recrear lo macabro que resulta un bosque oscuro o el encanto de ese pueblito de Maine que se ve tan ochentero a pesar de estar contando una historia actual este look ochentero no es una casualidad de hecho es un homenaje a la versión de 1989 pues utiliza las mismas locaciones y hasta tiene las mismas tomas por otro lado hay muchos elementos simbólicos que me parecen muy sutiles pero muy elegantes y que hablan de la psicología o el destino de sus personajes Gage juega con muchos camioncitos Ellie siempre está relacionada con las mariposas y el vecino, Judge, aunque nunca se menciona es un cazador de venados que probablemente busca al temido wendigo que acecha los bosques existen muchos otros elementos ocultos que están siendo la alegría de los fanáticos de las novelas y películas de Stephen King en la película podemos encontrar guiños a Carrie, El Resplandor, Cujo, Eso y hasta El Mago de Oz el desempeño del grupo de actores de esta película es sobresaliente obvio los más reconocidos son Jason Clarke y John Lightgoe Jason Clarke es el protagonista principal y yo le agradezco que en su versión de Lewis sea menos caricaturesca que la versión anterior John Lightgoe no es Herman Moster pero Lightgoe es garantía en todo lo que hace y aquí no es la excepción pero la gran sorpresa son las protagonistas femeninas Amy Simmets como Rachel Critt y J.T. Lawrence como la pequeña Ellie Critt de J.T. me sorprende mucho incluso el control que tiene sobre su personaje cuando cambia de registro a pesar de estar tan jovencita obviamente el tema principal de la película es la muerte y la muerte a muchos niveles desde la pérdida de la inocencia cuando los niños deben enfrentarse a la muerte de una mascota hasta el terror más grande de todo padre que es enfrentar la muerte de los hijos el cementerio de mascotas explica muy metafóricamente lo autodestructivo que puede ser para cualquier persona el no poder superar la pérdida de un ser amado si la película puede hacer eso entreteniéndote y te regala un par de imágenes perturbadoras y algunos buenos sustos en el proceso podemos decir que estamos viendo una película muy exitosa por su historia dramática y macabra por corregir los errores de la versión original y reimaginar la historia por sus homenajes a la película de 1989 por sus simbolismos por sus referencias a las obras de Stephen King por sus muy buenas actuaciones y por enseñarnos la importancia de saber lidiar con la muerte yo le doy a Cementerio de Mascotas 7 Palomitas ahora se preguntarán ¿por qué no estoy tan entusiasmado con la película si creo que es buena? porque pienso que el remake no está dirigido para aquellos que crecimos atemorizados por la versión de 1989 para nosotros el hechizo ya se rompió a pesar de los cambios en la historia esta película pertenece a las nuevas generaciones que no están familiarizados con la historia así que lleva a tu hijo o a tu sobrino de 12 años al cine si es que el cine te lo permite porque en los Estados Unidos es solo para mayores de edad y si no, pues espérate a su edición doméstica prepara las palomitas disfruten de la compañía y construyan un momento memorable sobre esa película de zombis que no se parece en nada a The Walking Dead ¡Suscríbete al canal!